A veces no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza con su canción lastimera Pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera Pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera Sé que no ha sido fácil, pero es tiempo de seguir No voy a decirte amigo cómo tienes que vivir Pero tu actitud ya no es preciosa ni beneficiosa Así que pon atención y escúchame una cosa Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede olvidar Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede quedar Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede olvidar Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede quedar Sentado, sentado, sentado sobre el hormiguerón Y a veces no puedes evitar que el pájaro de la tristeza Duele sobre tu cabeza con su canción lastimera Pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera Pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera Ah, 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 ah Sé que no ha sido fácil, pero es tiempo de seguir No voy a decirte, amigo, cómo tienes que vivir Pero tu actitud ya no es graciosa ni beneficiosa Así que pon atención y escúchame una cosa Uno se puede equivocar, se puede tropezar Pero no se puede olvidar Uno se puede equivocar, se puede tropezar Pero no se puede quedar Uno se puede equivocar, se puede tropezar Pero no se puede olvidar Uno se puede equivocar, se puede tropezar Pero no se puede quedar sentado, sentado, sentado Sobre el hormiguero Se puede equivocar, se puede tropezar, se puede, se puede No se puede equivocar, se puede tropezar, se puede